Hasta el 26 de octubre tienen plazo para inscribirse los interesados en realizar el técnico de construcciones livianas industrializadas en seco que oferta el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el municipio de Ocaña. Y esto tiene un beneficio por ser una carrera FIC, luego de estar estudiando con nosotros o formándose, el Fondo Industrial de la Construcción le brinda un apoyo económico por estarse formando con nosotros, al igual que todos los elementos de protección personal que requieren para desarrollar estos oficios. Entonces, invitados e invitadas todas aquellas personas que deseen hacer parte de este proceso formativo del SENA, acá les atendemos en cualquier situación especial de orientación para el proceso de matrícula, es por demanda social y es una oferta especial que no debe hacerse inscripción desde la página web, sino que acá directamente en las oficinas de la coordinación del SENA. Los requisitos son mínimos y deberán diligenciarse directamente en el SENA. El requisito para esta formación es noveno grado aprobado, se va a impartir en horas de la noche. Para los que no conocen mucho de qué se trata esta construcción liviana, industrializada en seco, es lo que comúnmente conocemos como construcciones en driver, aquellas personas que deseen formarse con nosotros tienen plazo hasta el 26 de octubre en traernos la documentación acá a la sede. Es algo muy sencillo, es completamente gratuita la inscripción. No es el único técnico con oferta disponible. Todavía hay cupos para que se formen como auxiliares en cocina, un técnico que es por demanda empresarial y cuyo requisito es haber cursado por lo menos hasta el quinto de primaria. Interesados tienen plazo de inscribirse hasta el 24 de octubre. Todas las ofertas académicas que tenemos del SENA son completamente gratuitas, solo acercarse acá a cualquier inquietud que tengan frente a su proceso de matrícula y aquí les apoyamos en toda la documentación y todo lo que requieren para este fin, sin intermediaciones, completamente gratis desde el SENA, oportunidades de formación para el trabajo digno. Tanto el técnico en construcciones livianas industrializadas en seco como el auxiliar de cocina iniciarán la formación en el mes de noviembre.